El espacio Mira de Pozuelo de Alarcón ha cogido la exposición de las mujeres de los Madrazo organizada por la Comunidad de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento. En esta exposición, que forma parte de los fondos de la colección de los Madrazo de la Comunidad de Madrid, podemos lanzar una mirada diferente, una mirada que nos enseña los retratos femeninos dentro de esa colección. Hasta la fecha, la colección ha viajado por numerosas ciudades y numerosos países, tras ser presentada en el año 2006 en el municipio de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene entre sus compromisos poder mostrar fuera, en el exterior, lo que es su patrimonio artístico y cultural, y eso es uno de los motivos por los cuales esta colección está siempre en movimiento, por su gran interés en sus fondos y también por esa voluntad de dar a conocer el patrimonio. La familia de los Madrazo es una familia de pintores, una saga madrileños, que va del padre a los hijos y a los nietos, todos ellos muy conocidos, retratistas y siempre muy valorados en su capacidad artística. ¡Gracias!